Entonces, no se les olvide decir Plants Docking, porque si no les va a salir todo lo que se imaginen de plantas. Y este Plants Docking es fácil de recorrer, de identificar, porque es de la Universidad de Tübingen. ¡Hey, Omar llegó! ¡Qué bueno que llegó, Omar! Hola, doctor. Hola. ¿Puedo mostrarle a los colegas una de tus diapositivas que me mandaste para la reunión que vamos a hacer después? Sí, pero no hay problema, claro. Déjame encontrarla. Perdón, ya que llegó estoy interrumpiendo todo. Y es que además me puse, para las clases de bioquímica he estado haciendo simulaciones de grupos de macromoléculas para después poderles mostrar a los alumnos qué significan las propiedades que vemos en el curso y cómo se manifiestan. Entonces, ahorita estaba revisando la diferencia que hay entre cuando uno tiene, por ejemplo, enlaces glicocídicos de alfa u beta en los sacáridos. Hay unas diferencias padrísimas, pero cuando se las explican a uno en el pizarrón, como que no tiene el mismo impacto que ver el comportamiento dinámico. A ver, aquí está el de Omar. Creo que no lo había descargado, así que voy a hacer eso. Y es una cosa, a ver, que siempre se entienda que lo que siempre les muestro aquí es yo cómo hago las cosas y algunos de las reglas del pulgar de las que me he ido dando cuenta conforme pasa el tiempo, conforme gano experiencia. Entonces, no estoy esperando bajo ninguna circunstancia que ustedes ya las sepan desde el principio. Y desde luego, también no trato de implicar que sean perfectas. Déjenme en cambio a compartir la presentación que mandó, que compartió este Omar. Aquí está. Un momento. Entonces, esta es una figura de su presentación. No, creo que no estoy logrando. Ah, por ahí se ve bastante bien. Entonces, lo primero que me llama la atención es que la correlación que hay, excepto por algunos resultados, es muy alta. Y después me di cuenta de algo que debió haberme sido obvio a mí, no necesariamente a este Omar. Y es que hizo el docking, aunque ahí pone que uno lo hizo con Quimera y el otro con Pyrex. En realidad usó los mismos programas. Quimera y Pyrex usan Vina, a menos que haya hecho Omar el Pyrex con Autodock, que es otra versión del programa de Docky. No es que esté mal per se, sino que la correlación que estamos observando aquí es una correlación que no está comparando realmente dos programas. Probablemente la variación que él obtuvo es interesante, porque hay casos donde hay variación muy grande o baja correlación a la regresión lineal. Es probablemente, más bien yo propongo la hipótesis nula de que tiene que ver que en Quimera no puede obtener exhaustividad tan alta como en Pyrex. Entonces, si bien queremos ese tipo de gráficas, aquí lo que hay que hacer, además de Pyrex y Quimera, sería usar un programa como el que les estaba mostrando, el de Plants. El de Plants creo que es uno muy accesible en términos de facilidad de uso. Y lo que va a hacer es que va a cambiar, por lo menos en uno de los ejes, la escala. Mientras que Vina da escala de 0 a menos 12, digamos, Plants nos va a dar una escala que puede llegar a los cientos de kilocalorías, ¿no? Entonces, como les había dicho y enfatizo una vez más, el docking no nos da un resultado que ya perfectamente va a correlacionar con el experimento. No todos los programas. Vina es uno que trató de ser codificado para que hiciera eso. Plants, por el contrario, no. Y entonces, en Plants, lo que vamos a poder ser capaces de ver es si un programa con un método distinto encuentra una correlación tan bonita como las que encontró Omar aquí, ¿vale? Omar, ya que estoy yo, si tienes alguna pregunta específica, desde luego, con gusto la respondo, ¿eh? Bueno, lo que estaba comentando ahorita del uso del programa Pyrex y Vina, pues, yo andaba buscando igual si había alguna diferencia entre esos dos programas, pero, pues, prácticamente son lo mismo. Es interesante que en una estructura sí encontraste diferencias y eso podría, además de lo que mencionaba, de los settings, podría querer decir algo de cómo los dos programas preparan distinto los ligandos. Pero, y no creo que valga la pena explorarlo. En realidad, ya hiciste bastante trabajo de eso, específicamente, y lo que te interesa no es encontrar la mejor interfaz de docking, ¿no? Quieres encontrar correlaciones que apunten a que los ligandos de gran afinidad sean detectados como tales por más de un programa, ¿no? Sí, doctor, eso era prácticamente el objetivo. Sí, entonces, vamos, pues, hoy es una clase interesante porque les voy a mostrar cómo hacer eso con este programa. LANDS es un programa que no es, no es gratis. Bueno, más bien, es gratis, sí, pero no lo pueden descargar nada más de llegar al sitio y descargarlo. Hay que registrarse a la licencia. Si quieren, les copio el link. Déjenme ver dónde está. Ah, aquí. Se los voy a poner en el chat del Blackboard. Por cierto, sí estoy grabando. Y el registro es rápido. Creo que se tarda mucho una tarde, un día o dos en mandarles la licencia. Y vale mucho la pena porque los que aquí presentes se quieran dedicar de manera importante a hacer cosas de docking por un periodo significativo de sus vidas. Además de hacer el docking, LANDS, o más bien los que programaron LANDS, distribuyen un par de programas que están súper interesantes. Y ahorita que... déjame ver. ¿Puedo hacer eso? Se los platico aquí rápido. ATMA, de hecho, ese no lo había visto. No sé si sea nuevo, por más reciente. Ah, sí. Este es para otras cosas. Entonces, perdón. LANDS es el de docking. LANDS es el equivalente a VINA o Autodock. Tiene este que se llama SPORCE. Y este SPORCE es interesante porque está dedicado a la preparación de los ligandos. Entonces, por ejemplo, algo que no ha surgido aquí como un problema, pero puede, es ¿qué pasa cuando uno tiene ligandos que pueden tener autómeros? Que pueden tener diferentes estados de protonación. O, sí, autómeros, estados de protonación, distintos cambios de posiciones de dobles enlaces, etcétera. Entonces, estos programadores, bueno, estos investigadores de Tübingen, lo que hicieron es que crearon este programa. Y dentro de este, con este programa uno puede preparar ligandos de manera que represente cada ligando alguno de estos estados posibles de protonación. Y a veces el número de resultados explota de manera increíble. Entonces, vale la pena tener licencia no solo para el programa de docking, sino para este programa SPORCE. Bueno, con VINA no lo hemos visto. VINA soporta darle flexibilidad a ciertas cadenas laterales de las proteínas, que a veces puede ser importante. PLANS también lo hace, pero hay que preprocesar los receptores con SPORCE. Es una razón más de usar SPORCE. El Pharmacophore, creo que no lo he usado, pero como el nombre lo indica, tiene la intención de usarse para el diseño de fármacos. Yo no lo he usado. Entonces, ahí si no les puedo decir que tan bien funciona o no. Y a lo mejor con algunos de ustedes que trabajen conmigo más tiempo, podríamos intentar aprovecharlo y usarlo. Entonces, una vez que tengan su licencia, voy a darle clic aquí. Aquí me va a pedir mis datos. Déjenme ver. Nunca me aprendo las licencias. Tengo mi manager de passwords. Los colegas, en cualquier momento que me quieran preguntar algo, interrumpir, háganlo, por favor. Siempre es un placer. Ah, pues aquí está donde se pide la licencia. De hecho, hay que llenar aquí abajo. No, este es, ¿qué? Sí, aquí es lo que se llena para la licencia. Y simplemente accept and go to download. Aparentemente, entonces, debería ser más rápido que cuando yo entré. Cuando yo lo hice por primera vez. De cualquier manera, aquí viene otro paso importante. Y es una, a veces es una de las razones que los novatos no logran llegar muy lejos. Plants, la versión más reciente, solo existe para Linux. Entonces, si tienen Windows o Mac, pues ya perdieron, como yo. Afortunadamente, la versión 1.1 existe en Windows. Y yo la estoy usando, y bueno, más bien, la uso como les mostré que usaría Quimera o Pyrex. Para preparar mi docking, ver que funcione. Y si voy a hacer cosas que requieran más poder de cómputo o muchos más ligandos, pues lo mando a una supercomputadora que está en Linux. Y entonces, pues eso me salva el tener que depender de la versión antigua, entre comillas, de Mac. Spores solo está para Linux. Y lo mismo, Pharmacore. Hay unas versiones de Windows, pero yo, la verdad, jamás las he usado. No recomiendo usarlas. Y la razón es muy simple. Es que la manera en que Windows ha hecho funcionar su interfaz de texto es súper laborioso de entender. Es súper complicado. Y nada más hace más difícil las cosas simples. Entonces, pues si tienen Mac, la pueden usar. Si tienen Linux, la pueden usar. Y si tienen Windows, pues instalen Linux en alguna computadora que tengan disponible. Ahorita no recuerdo. Creo que los tutoriales de este programa son bastante difíciles de seguir. Entonces, yo les voy a enseñar a mi manera. Que creo que no se va a parecer a los tutoriales, pero les va a servir. Ok. Ah, espérense. No estaban viendo lo mismo que yo. Ah, que no me di cuenta. Tengo un momento y les muestro lo mismo que yo estaba viendo. Tengo que ponerle más atención a la ventana de Blackboard cuando me cambio a un navegador. Ah, aquí. Perdonen. ¿Saben qué? Voy a cambiar el tamaño de la pantalla porque seguramente se ve súper pequeño. Aquí está. Entonces, esto es lo que ven si ya tienen su licencia y después de registrarse. Aquí viene Plants, sus versiones de Linux. Un manual que es útil, pero no es perfecto. Varios ejemplos que también valen la pena tratar de usarlos. Y en la versión 1.1 Mac OS. Entonces, su manual, Sports, su manual y Pharmacore. Si le dan clic aquí, directo ya cuando tienen su licencia se descarga. Entonces, bueno, yo les voy a... Déjenme ver primero si tengo algo preparado, algo que estuviera interesante. He hecho varias cositas recientemente, pero luego no las tengo en mente porque son pruebas justamente para mostrarles cómo se hacen las cosas. Y a veces mis pruebas pueden ser más complicadas. Ah, pues aquí hay algo que hice que no... No he procesado mucho. Pero no encuentro mis cosas. Déjenme seguir buscando. ¿Qué fue lo que hicimos la semana pasada? Yo no recuerdo qué les mostré. A lo mejor esa es mejor idea que les muestro. Bueno, si no lo hago aquí como novato desde cero. Entonces, ahorita ven mi pantalla y voy a tomar dos moléculas. Anamicina, apps, y una... Este es un indol, si no mal recuerdo. Ahorita lo va a abrir la computadora en abogadro. ¿Se durmieron? Ya los cansé tan rápido. Lo puedo hacer más emocionante. ¿Me pongo mi máscara de Iron Man? Ok, a ver. Ahí va. No, don't reopen. No sé qué hice antes, pero no cometamos el mismo error. Ajá, sí. Esa es una molécula que alguien quiere ver si se pega a un represor. Es bastante simple. Esta es una de esas moléculas que serían muy rápidas de hacer el docking. La canamicina, por el contrario, no. Es si está... Hay que cerrar esta ventana que es una conexión a otra computadora. La canamicina sí es un poquito más complicada. Yo no conocía la estructura, pero también parece como un glucósido. Está interesante. Entonces, esta, como les he dicho en varias ocasiones, como glucósido va a ser una molécula más complicada de hacer el docking. Pero, pues, vamos a hacer las... Entonces, a ver. ¿Qué se necesita para el docking en plants? Gigandos. En mold 2. Necesitamos el receptor. El receptor lo debo de tener por aquí. Esa está en la otra computadora, en otro, en un servidor. Acá. Y en el proyecto de MarR. Aquí tengo varios receptores. Luego les platico de esto que he estado haciendo, porque es algo que también creo que se va a aplicar padre con el dengue. Pero este primer receptor, que está aquí abajo, lo voy a abrir para que lo vean, es el represor justamente unido a su DNA. Entonces, este es uno de los proyectos que me gustan, porque mucha gente se clava con que los blancos sean proteínas, pero a veces también los complejos... Ah, este ya le quité el DNA. La estructura original debería tener aquí el DNA abajo, unido en estas hélices. Entonces, esta es una que simplifiqué para el docking, donde el DNA no estuviera bloqueando algún espacio. Entonces, ya aquí está mi receptor. Lo necesito en mold 2. Entonces, quimera para eso es indispensable. En tools hay que preparar el view dock, en editing. Perdón, no el view dock, el dock prep. Entonces, si quisiera darles pasos, si los hubiera escrito, diría, paso número 1, tengan sus ligandos. Los ligandos que les mostré los saqué de... ¿Cómo se llama? Del SYNC, de UCSF SYNC. Y ahora voy a preparar el receptor. A este receptor ya lo revisé, las voces de la calidad como se las he platicado antes. Solo le quité el DNA. Lo podría haber dejado, pero prefiero ahorita no hacerlo tan complicado, porque pueden salir cosas más interesantes de las que espero. Por ejemplo, que se una en alguna interfaz entre DNA y proteína, lo cual sería padrísimo. Solo quiere el docking con la proteína. También debería avisarles que ya alguien lo cristalizó, la canamicina unida a una proteína homóloga, y se une por acá atrás en esta cavidad. Yo quiero reproducir eso con esta, y desde luego, si estuviera modelando otro represor, también lo quisiera modelar allá. Necesitamos una pieza de información más, y de hecho, voy a regresarme a los folders. Aquí voy a crear un folder que se llame Plants, como les había mostrado en mi organización. Ahí voy a poner mis ligandos. Bien, ahí están copiándose. Y esta molécula, este moldos que... ¡Ay! ¿Dónde lo salvé? ¿Model? Este. Este. Model. Entonces, ahí está. Receptor, ligandos. Ahora necesito otro archivo, que... Déjenme pensar... Voy a copiar de otro folder. Déjenme ver si con mis diferentes colaboradores... No, este es Vina. También de eso sirve estar muy organizado con estos folders, porque se pueden encontrar cosas que se hayan hecho antes, y copiar. Plants, aquí está. Este, Plants Config. Y ahorita les muestro el contenido. Les repito, yo estoy haciendo esto, digamos, a la manera que yo desarrollé, después de leer el tutorial y ver cómo se hace. Les voy a mostrar el contenido de este archivo. Es un archivo, ups, como curioso. ¿Por qué? Porque va a ser todo texto. Entonces, si no saben qué significan las cosas, y a veces el manual no lo explica bien, pues no le van a entender. Entonces, primero, este programa quiere más información de ustedes. Quieren, por ejemplo, que escojan esta función para la evaluación de la interacción. Y hay solo dos opciones. Esta que se llama KempLP, y otra que simplemente le quita el Kemp, y se llama P. Yo utilizo esta de default. La velocidad. Aquí las velocidades, curiosamente, uno es la más lenta, y creo que llega a la 4, que es la más rápida. La verdad, yo creo que cuando esto lo programaron, las computadoras eran, bueno, no sé, a lo mejor con cinco años de cambio en cómputo hace mucha diferencia. Yo he visto que con Speed 1 es más que suficiente. Luego el input. Aquí hay que darle el nombre de la proteína. Aquí se lo voy a cambiar a la que tengo yo ahí, MarWT. Si quieren ver, supongo que lo debería poder mostrar acá. ¿Qué tal se ve la pantalla? ¿Se ve muy chiquita o se ve razonablemente bien? Se ve bien, doctor. Ok, gracias, Omar. Acá abajo están los nombres, por si acaso se necesitan. Desde luego el ligando. Aquí es una cosa importante. Noten, por ejemplo, este nombre. Aquí se llaman metabolitos, porque no es un ligando solamente en SM2, son varios ligandos. Entonces eso es algo que tengo que construir aquí. Y desafortunadamente se tiene que ir en línea de comandos, porque, bueno, se podría hacer a mano, pero es muy improbable. Porque si lo quieren hacer a mano con miles de ligandos, no va a ser nada divertido, nada rápido. Entonces lo que hice fue aquí en la línea de comandos, el equivalente a copiar los ligandos que tenía en un folder y ponerlos en otro. Y los separo, porque el comando que voy a usar para juntarlos también afectaría al receptor. Y si algo no queremos, es tratar al receptor como si fuera ligando. Déjenme ver. También les voy a compartir un manualito de Unix, por si quieren aprender. A ver, entonces, aquí el comando cat lee los textos y los pega en otro lado. Lo que voy a hacer en este comando es decirle, lee todas las cosas que se llaman mol2 en este folder y mándalas a un archivo que se llame ligands.mol. Y eso fue lo que hice, lo creé. Ahí está un folder, un ligandos, perdón, un folder, un archivo que se llama ligandos que está dentro de este folder. Y entonces, este aquí arriba donde es el ligand file le podría decir ligands. Ligands. Así lo llamé, ¿verdad? Ligands.mol. Entonces, lo que va a hacer el programa es leer este archivo y uno por uno le va a hacer los dockings de cada ligando. A ver, ese fue uno de slower. Ok, sí, Cristina. Gracias por cruzar los... los emoticones. Déjenme voy a... Ah, es que tengo VM de arriba acá. Entonces, vean. Aquí en este folder yo originalmente puse la canamicina y el otro ligando. Entonces, muchos programas o la fortaleza de muchos programas de docking es que pueden hacer docking de muchos ligandos, uno por uno o a veces en paralelo al mismo tiempo. Entonces, lo que hice aquí en la línea de comandos fue el equivalente a decirle a abrir los textos de los ligandos y copiarlos en uno... en un tercer texto juntos. Cat es un comando que es la abreviación de concatenar y entonces lee en este folder todo lo que se llame MOL2 y el dos veces mayor que dice mándalo a otro archivo con el nombre que yo le dé y que no se sobrescriba, sino que le vaya agregando elementos. Entonces, si en este folder yo tuviera 500 archivos MOL2, con este comando todos esos 500 los mandaría a uno solo que se llamaría ligands.mol como yo lo llamé aquí. Entonces, les exigio hacerlo en línea de comandos porque, pues, en principio uno puede abrir los archivos de texto y pegarlos juntos, pero si tienes 500 archivos pues realmente no quieres hacer eso uno por uno, ¿no? Entonces, ligands... Ajá, pues ya existe. Ahora, entonces, déjenme les muestro algo. Pues estoy trabajando ahorita en un folder que se llama ligandos, pero el docking se va a hacer en el folder superior en el que se llama plants. Entonces, por eso aquí en ligandfind le digo yo estoy en el folder plants pero quiero que busques en el folder ligands el archivo que se llama ligands.more. Es una de las partes de complejidad de este programa. El programa va a crear un directorio que se llama resultados y ahí va a ponerme principalmente un resultado. En realidad te regresa más pero te regresa uno como el mejor. Y eso es también algo que me gusta, ¿no? No solo me dice este es y no me da opciones. Me va a decir este es el que encontré con mejor pero hay otro folder donde viene más bien aquí están los 10 de todas maneras los 10 mejores que encontré. Pues ya les digo que no hago los cálculos de RMSD pero le voy a pedir que si lo salve. Y bueno, me voy a saltar este por un momento. El binding site. El cluster. Aquí también va a ser el clustering basado en el RMSD. Entonces, le voy a pedir que haga un cluster de 10 estructuras. Esto lo podría aumentar. Le voy a poner 15 y que el RMSD entre las estructuras sean de 2. Entonces, Omar de hecho no hemos abordado eso pero Omar nos decía que ha leído que diferentes personas toman diferentes criterios de clustering y como les digo yo le veo pozo porque ya les mostré las moléculas con las que vamos a hacer docking. Una tiene 3 anillos como un trisacárido y otro es solo un anillo más o menos rígido. Simplemente por la diferencia en el tamaño de las moléculas el RMSD va a ser grande. Entonces, no nos va a servir para comparar entre moléculas pero sí de los resultados de una misma molécula. Si hay una convergencia de RMSDs y del ligando y de la posición pues eso es un buen síntoma de que estamos haciendo bien el docking y que encontramos un potencial sitio de unión. Si alguien también necesita que vaya más lento por favor pónganmelo ahí en los iconitos. Ok. Entonces, pero esto lo dejé de lado. Esta es la parte que cuando uno empieza un novato va a sufrir porque aquí pide que le digan dónde está el centro del sitio de unión que estamos buscando y que des coordenadas no que des algo más simple y además un radio alrededor de ese sitio. Entonces, yo la manera fácil que encontré de resolver esto es copiar lo que lo que Pyrex determina. Entonces, como ya hice docking de esta proteína en Pyrex voy a irme a un folder donde tenga el archivo de configuración que debería estar aquí. Conf, 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 aquí está. Y ya les enseñé cómo hacer esto en Pyrex entonces, déjenme, perdón, me acomodo para que esté todo en la misma pantalla. No, no hay, no hay. Aquí, acá. Ahí está. Y esto es lo que lo que Pyrex determinó gráficamente. Esto ya no me va a hacer sufrir porque aquí está. Ahora, ¿cuál es la traducción? Center son las coordenadas que... Pero esos valores que están ahí de Pyrex fueron los que uno eligió, ¿no?, para hacer el trabajo. Sí, claro. Por ejemplo, si yo como les mostré en la clase pasada escogí todo que cubría toda la proteína, ese centro va a ser el centro de esa caja y el tamaño va a reflejar el tamaño de esa caja generada allí. Entonces, este es como el inicio más fácil para encontrar estas coordenadas. Nada más hay que fijarse qué hay entre las coordenadas. Yo las voy a cambiar a mano porque a veces si se va un símbolo raro y le voy a dejar los decimales. Acuérdense que estos técnicamente son Armstrongs, así que cuatro decimales no tienen ningún sentido. Ahí está. Y el radio, este lo voy a tomar como, podría tomar cualquiera de estas dimensiones. Voy a tomar la más pequeña, 5606. Y esto es algo que al principio también me confundía un poquito. ¿Qué diferencia podría tener el hacer Dockin considerando una esfera contra un cubo? Y la verdad, creo que es por el algoritmo que ellos usan que es muy distinto de Vina, muy distinto de muchos programas de Docking y creo que no va a tener mucha importancia. Si creyéramos que sí, pues siempre le podemos dar 62, por ejemplo, 0.5, lo voy a redondear y listo. Y que salga lo que salga. Desde luego, las mismas concentraciones que para los otros Dockings hay que hacerlas aquí. Mientras más grande el espacio de búsqueda, más lento, pero también eso va de la mano con los ligandos. Y estos datos se pueden sacar de muchos otros programas que tienen alguna herramienta para decidir dónde se va a escoger la caja del Docking. Esta es solo una de las opciones. Ya no recuerdo, pero creo que hay una manera de usando Spore reprocesar un receptor para que te dé eso. Aquí no recuerdo si tengo instalado Spore o si solo corre en Linux. Porque si solo corre en Linux es una razón. Sí, creo que no. No lo tengo aquí en la Mac. Si solo corre en Linux, pues no tengo manera de ejecutarlo aquí y de generar las cajas. Así que por eso les enseñé a usar Pyrex que sí funciona en todos lados. Ok, entonces ya copié esos datos. Lo demás es irrelevante. Y para ejecutar Plants, así como yo lo tengo instalado, perdón, está en ese folder llamado Opt, en un folder llamado Plant. Y aquí está, este es el comando. Y me dice, ah, pues está muy padre, pero necesitas ejecutar tu comando así. Plants, ¿qué tal se ve eso? Se me hace que se ve pequeño. Déjenme luego un poco más grande. Creo que ahí se ve mejor. Tienes que ejecutar Plants, luego dos guiones, modo, screen, y luego el archivo de configuración que se llama PlantsConf. Listo. Yo le voy a agregar aquí ya funcionaría. Yo le voy a agregar una cosita aquí para que podamos ver. Bueno, no, lo voy a dejar así como o lo pregunta, como lo pide el comando. Entonces, ¿listos? Lo voy a ejecutar. Ah, por cierto, es Plants, solo usa un CPU. Entonces, no hay que decirle cuántos CPUs tienes, ni si estás en super cómputo. Pero es muy rápido, a pesar de eso. No veo que esté progresando, pero acá ya creó el folder de resultados y ya empezó a salvar archivos, así que sí debe estar funcionando. A lo mejor no nos va a mostrar cómo va, pero pero deberíamos poder ver cómo aparecen resultados aquí. Por ejemplo, ahorita lo que puedo ver es que ya preprocesó la proteína, no ha preprocesado los ligandos. Ajá, ahí justamente algo hizo de la proteína. Pero no nos lo está mostrando. A ver, si va muy rápido. ¿Sí? Para hacer este talking con plants, la única forma es así como no hay una forma más amigable. No, no hay ninguna más fácil. Esta es la única manera. Sí, muchos programas, bueno, tienes que pensar que en realidad quienes lo están haciendo no son muy diferentes de nosotros, no son programadores, no son desarrolladores de cómputos, sino son científicos que hacen otras cosas. Entonces, es muy inusual que se desarrollen una interfaz gráfica. Omar, ya que tiene más experiencia, pues te podría decir que las interfaces gráficas cuestan. Incluso Pyrex hay una licencia básica de académico, pero las versiones avanzadas cuestan, no son muy caras, pero no son gratis. Pero no te preocupes, Cristina, en serio, realmente esto es como llenar una forma en el posgrado, ¿no? ¿En qué semestre vas? ¿Qué calificaciones sacaste? Solo es cosa de acostumbrarte a leerla, ¿no? Sí, sí, supongo que sí es solo cosa de acostumbrarse, pero sí, ahorita no. No es fácil la primera vez. Créeme, créeme, no es fácil la primera vez. Y yo creo que por eso es muy fácil encontrar en la literatura gente que usa VINA, porque VINA realmente es súper, súper accesible, pero tienen, todos estos programas tienen en general una lógica de uso distinta, aunque usan los mismos parámetros. Aquí puedes ver que esta es la misma información que se obtiene, que VINA prepara para su docking. Quiere un poquito más de detalle, pero es en esencia lo mismo, dame tu receptor, dame tus ligandos, dime dónde buscar y el resto es pues las diferencias entre los programas de docking. ¿Sí, Omar? Sí. Doctor, ahí tiene cuatro ventanas o tres. Bueno, serían, las que están del lado derecho es una ventana, ¿no? Sí, es que tengo, aquí a la izquierda tengo mi terminal, pero estaba dividida en dos de arriba. Esa es la de su computadora. Sí, aquí. A ver, ¿estas? Porque es que me estoy equivocando con la entrada para plants. Ah, a ver, entonces, déjame primero, es que como estaba haciendo unas cosas desacáridos acá atrás, voy a esconder eso. Hide. Esta, ah, pues esta sí es de este. Vamos a juntarlas. Ok, sale. Entonces, dame un momento. Move to window. Y luego, así. Ok, entonces, ahí, perdón, ahí ya debería estar solo lo que estamos haciendo, ¿no? Y, este fue, ah, perdón, ¿saben qué? Voy a hacer este también grandote, para que se pueda leer. Ahí está, ¿no? Ahí ya se puede leer. Estas son las, la configuración para plants y este fue el comando con el que lo ejecuté. Perfecto. Bueno, está tardando, supongo que es porque realmente es un espacio grande de la proteína lo que está tratando de revisar. Siempre van a tener errores cuando empiezan a hacer esto. Aquí, si encontrara que mi receptor no se llama como yo le puse, pues también me diría, no encuentro tu receptor o no encuentro este archivo, ¿no? Porque es computadora. Y, si algo estuviera mal en el archivo, también me diría, no puedo leer tu archivo. Un error que no me dice cuál es el problema, pero por lo menos me dice dónde. Una vez que preprocesa el receptor, leería los ligandos y me diría, ¿sabes qué? No encuentro ese archivo, no lo puedo leer. No siempre son fáciles de leer los errores, pero a veces el ver los folders y las cosas que ha creado, nos pueden ayudar a entender qué pasó. Aquí, por ejemplo, se ve que ya leyó el archivo de configuración y la proteína y ahorita ya empezó a crear los resultados. ¿Vieron cómo cambió el contenido de los folders? Eso es porque ahora sí ya está. Ajá. Y vean, aquí ya nos dice, bueno, pues revisé tu receptor y encontré estas cosas en tus cistidinas. Recuerden, las cistidinas son protonables, entonces nosotros podríamos haberlas asignado como cistidinas neutras en los dos tautómeros o positivas. Leí el primer ligando de tu archivo y esto es lo que encontré en tu ligando. El primero tiene 8 grados de libertad, pues yo creo que el primero debe ser la canamicina, creo, y la proteína tiene 53 grados de libertad y listo. Pues el problema, la dimensión del problema es justamente la suma de esos 2 grados de libertad. Esto es todo lo que nos va a dar no nos da barra de progreso como Vina ni nada más. Esto es todo lo que nos va a dar hasta que encuentre un resultado. Pero, acá pueden ver en el folder cómo va escribiendo cosas y nos va a regresar un archivo, ahorita no lo ha escrito, como este, de ranking, que es comma separated values, que se puede leer en Excel y el de ranking va a tener los 10 resultados o 15 que yo le pedí y va a generar otro al final que se llama best ranking, que va a tener el mejor resultado para cada molécula. Y esos son los que uno puede revisar para saber cómo está la energética de interacción, aunque aquí nos la va a decir, pero se salva allá por muchos otros parámetros, por cierto. Bueno, aquí va a haber tiempo para preguntas. Pues, algo que yo les recomiendo o que a mí me funcionó al principio es cosas como un editor de texto que les permita decirle a la computadora que esto es como lenguaje de programación. Algunos de esos les cambian los colores a las cosas y les ayudan a entender, a visualizar qué estamos haciendo. Por ejemplo, aquí le cambié estos settings de qué formato estoy leyendo y simplemente le cambié los colores a los números y a los símbolos y a veces eso ayuda mucho a leer. Si tienen un editor de texto blanco y negro, o sea, la primera vez que ven, yo lo entiendo, yo pasé por la etapa de ser novato, ven los archivos de texto y dicen, no sé leer, claramente no entiendo nada de lo que está pasando aquí. Una de las guías más fáciles que les puedo dar, creo que es común a muchos, no solo scripts de docking, sino lenguajes de programación, es que este símbolo, el que ahora es más familiar para todos como hashtag, es un símbolo que indica que lo que sigue inmediatamente es un comentario. Entonces, esto que está con el hashtag no es un comando y todo lo que está sin hashtag son comandos. Aquí en mi editor de texto. Bueno, lo que está integrado dentro de la ventana derecha fueron órdenes que se le dio también al programa de plans. Ya, lo que se está haciendo del lado derecho es lo que se ejecutó izquierda. A la derecha están el archivo de entrada, es como el equivalente al config de Vina y a la izquierda es el programa corriendo. Ah, ok. Sí, también yo me acostumbré a esto, qué bueno que Mar pregunta eso. Mi terminal usualmente cuando es en esta computadora en la que estoy sentado, el fondo es blanco y las letras negras. Mi editor de texto el fondo es negro y las letras son blancas y cuando estoy conectado a computadoras remotas a algunas les dejo la misma combinación. Esta, por ejemplo, es una computadora que está en la universidad y estoy simulando una membrana con colesterol y esta es la computadora que está en el otro escritorio donde estaba haciendo un análisis de unos acáridos. Ahorita voy a abrir otra ventana, este, por ejemplo, este es una computadora intermedia para conectarte a la de super cómputo de la WAPT, por ejemplo. Entonces, ven, lo que hice para yo ubicarme muchas veces es que les dejé diferentes esquemas de colores, pero no son más que una manera de saber o de indicarme en dónde estoy trabajando. Ah, vean, ya acabó el primer ligando y dice menos 55 kilocalorías. ¿Se acuerdan que les había dicho que esta escala de plants va a ser distinta? Vina y Leduc usan más o menos la misma escala. Plants y UCSF-Doc utilizan esta escala más grande. Si el primero, ah, no, entonces el segundo ligando, el segundo ligando debe ser la caramicina porque tiene 23 grados de libertad, la proteína tiene los mismos grados de libertad, entonces la dimensión del problema es un poquito más grande. Lo de los grados de libertad de la proteína, ahorita no me acuerdo por qué es un número así por el estilo, creo que tiene que ver con las cadenas laterales en la superficie. Este número se incrementa si hacen el preprocesamiento en sports y generan cadenas laterales que se puedan mover y eso se tiene que indicar aquí a la derecha. ¿Qué es lo que se puede ver con las cadenas laterales con las cadenas laterales? Tenía una pregunta y acabo de olvidarla. Pues, híjole, ¿de qué? ¿De qué pudo haber sido tu pregunta? Espero acortarme en este momento. Bueno, aparte, doctor, ya que tiene conectado muchas plataformas de trabajo, ¿cómo se la podría llamar? Pues sí, bueno, o sea, el lingo de los computólogos es eso, conexiones remotas. ¿Y su computadora? Bueno, entonces, ¿no apaga, digamos, su sistema así para que no pierda todos los trabajos que está haciendo de forma remota o se sigue ejecutando? Por ejemplo, eso es una buena pregunta. Déjame ver. Creo que esta ventana es un buen ejemplo. Esta que están viendo es de una computadora que está en la universidad. Pues esta computadora, no sé cuándo fue la última vez que se apagó. De acuerdo a esto, tiene nueve días que fue la última vez que se reinició para actualizar el sistema y esto va a correr al menos otras 21 horas. Entonces, la manera de que los comandos se queden corriendo cuando uno se desconecta es usar este símbolo de ampersand debe ser shift 7 en muchas computadoras. Lo que hace ese símbolo es que manda lo que sucede computacionalmente es que ese trabajo se queda lo que llaman los computólogos corriendo de fondo. Entonces, aunque tú te desconectes, yo me puedo desconectar y luego recorrerme y ese trabajo sigue corriendo porque no está unido a mi usuario sino la computadora se lo dejas encargado literalmente y te puedes desconectar. Si se apaga la computadora pues sí, desde luego que se pierde el trabajo. Pero con muchas computadoras remotas precisamente las de super cómputo pues nunca se apagan o si se apagan los administradores nos tienen que avisar con anticipación. Qué interesante. Ya me acordé si el programa que se está ejecutando ahorita está en en qué sistema operativo. El Plants ahorita lo estoy ejecutando la versión de Mac. Entonces, si yo quiero instalarlo sería conveniente que no tenga una computadora con Linux. Exacto, Plants aunque hay para Windows yo realmente no se los recomendaría. Sí, necesitarías correrlo en Linux. Sí, a ver, perdón. Ok, sí, estaba viendo qué cosas ven ahí en esa versión de la pantalla y a veces es complicado. Está tardando un poquito más. Yo creo que nos va a dar tiempo de ver los resultados sin colgarnos, pero ahorita les digo si sí o no. Doctor, una vez que se terminó de correr las instrucciones, ¿el archivo se sigue guardando en un formato que sea visible en otro programa, por ejemplo, en Kibra? Sí, pues como les había dicho, ese es justamente el objetivo. Aquí, por ejemplo, creo que no lo ha acabado de escribir. Vamos a terminar con archivos de MOL2. Sí, aquí creo que todavía no lo acaba de escribir, entonces tenemos que esperar a que acabe y de ahí vamos a poderlos visualizar en Quimera. Por eso la razón de empezar en Quimera. ¡Gracias! 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 Pues bueno, esto va a seguir un ratito No lo quiero interrumpir Ni cortar ahorita la clase Le quiero dar chance Ahora quiero Sí, te van a decirle a Cristina Que si has sentido que este es complicado Hay todavía otro más complicado Porque tiene muchos pasos Y bueno, esos se los mostraré al final Les voy a mostrar primero los fáciles Y el más difícil No, es bueno Cristina Vas a aprender Dame un momentito Gracias for ver el video Gracias. Gracias. Sí, tenemos que ver cómo acaba para que además podamos ver los resultados. El Perse Ranking a lo mejor ya lo puedo abrir en Excel. Voy a hacer eso para que puedan ver esos resultados. Aquí solo he escrito uno, pero ya está uno de los resultados. Está un poquito fea la tabla porque aquí creo que algo cortó. Está el nombre de ligando al principio. Luego los scores, que cada uno de estos scores son... ...parte del score total. Y que desglosa las interacciones que está midiendo el programa. Es decir, descompone en electrostático, etc. Y creo que aquí están... Sí, todavía está incompleto esto. Voy a cerrar, espero no sobreescribirlo. Si hubiera una lista larga de ligandos, pues cada uno, digamos, CTS, cada uno aparecería en un renglón con sus parámetros a la izquierda, a la derecha, perdón. La afinidad, empezando por la afinidad total o el score total, y luego en cómo se está descomponiendo ese score en diferentes componentes. A veces puede ser importante o no, depende de lo que uno está tratando de hacer con el programa. A lo mejor lo voy a decir de vídeo, a ver si le he pedido que fuera más rápido. Fui muy ambicioso. ¿Cuál fue la exhaustividad que se le dio ahí, doctor? No tienes manera de controlar exhaustividad, como en Vina, sino es esta velocidad de la búsqueda. Estas dos funciones al principio, la velocidad de la búsqueda, esta es la lenta, la speed 4 sería la más rápida, y Kempi es como el método. Pero el otro método, en realidad los dos métodos aparentemente son buenos, pero este es el recomendado. Bueno, si es la molécula de canamicina, pues también está un poquito grande, ¿no? Sí, tiene varios enlaces rotables, y eso hace que sea lenta. Sí, pues no queda más que esperar. Esa es una de las razones para mandarlos a otro servidor. Sí, pues no queda más. Bueno, seamos pacientes. Y este patrón se va a repetir para LEDOC, también va a funcionar de una manera semejante, preparar receptor, preparar ligando, luego darles un archivo de configuración por el estilo. El que sí va a ser muy distinto es UCSF DOC. Tampoco es nada amigable, de hecho es súper difícil de usar, es muy poderoso, pero hay que preparar en muchas etapas los receptores, principalmente el receptor, y luego ejecutar el DOC. Todo aquí lo que hace de manera, digamos, oculta, plan para preparar el receptor, lo mismo, VINA, hay que hacerlo a mano en UCSF DOC. Gracias. 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 ¿Cubierto de qué? ¿Cubierto de qué? ¿Azúcar o ajonjolí? O... ¿Ajonjolí? Ajonjolí. Sí, con sabor a naranja. La verdad me encantó, pero este año no sé. ¿Tú, Cristina? Veo que está prendido tu micrófono, pero no oigo nada. Es que justo iba a decir que mi pan de muerto favorito es uno que tiene sabor a naranja, que venden en una panadería que se llama en otros lugares. O sea, muy específico tu pan, además. Sí. Si algún día nos podemos reunir, si se acaba la pandemia, este... Vamos a tener que compartir diferentes panes de muerto, ¿eh? Sí. Y tamales y todas esas cosas ricas que no son buenas para la salud. Sí. Usted está en Puebla, ¿verdad? Ajá. Sí, hay... Usted nos puede invitar unos... ¿Cómo se llaman? ¿Polletes? Esos son de otra temporada. Supongo. Aquí, además, aunque estoy viviendo en Puebla, no soy de Puebla, entonces no reconozco los platillos locales. Todavía tengo que preguntar qué significa que son... ¿De dónde es, doctor? De la Ciudad de México. Oh, ya. Oh, ya. ¿Y cuánto tiempo tiene allá en Puebla? Ah, 2014. Seis años. Oh, muy bien. Ay, yo también soy de la Ciudad de México. Yo igual. ¿Qué tal se está allá? Ay. Angélica, Angélica, dinos. Ya preguntaron de qué parte. Ah, ¿de qué parte de la Ciudad de México? Sí, yo también soy. Sí, sí. Ah, pues... O sea, ahorita, pues sí, vivo en Puebla, pero... Pues nací allá y en la delegación Miguel Hidalgo. Muy bien, muy bien. Pensé que estaba por acá, por el sur de Chimilco. Ah, ya. Muy bien. Yo no he ido en mucho tiempo, pero por donde vivía... Ah, pues, ¿se acuerdan? No sé si siguieron las noticias, esa escuela que se derrumbó. Yo vivía por ahí. Ese mismo. Ay, pues yo me quedo súper riquita de ahí. Sí, sí. Por eso Xochimilco sí me suena. Sí, qué locura. Pues, de hecho, mi prepa estaba por ahí. Fue una locura. Ah, ¿sí? Sí. Fue una locura cuando sucedió. ¿A qué prepa fuiste? ¿En el Colegio México? Ah, sí, con razón. Sí, sí. Tengo varios buenos amigos de ahí, de ese colegio. Sí. Sí. Qué chiquito es el mundo, la verdad. Pues... Sí, supongo. No, es que realmente, ¿cómo te puedes encontrar mucha gente después? O sea, ¿cómo en relación? No sé, en la universidad. Ahorita, igual una amiga que iba ahí en la secundaria, se fue a otro estado y me la encontré ahí en la universidad. Entonces... Pues, sí. Sí, bueno, es que... Buenas escuelas reclutan buena gente. ¿Tú, Cristina, eres de Cuernavaca? Sí, yo soy de Cuernavaca. Quetulio, ¿tú de dónde eres? No seas tímido. Soy de Tlaxcala. Ah, de Tlaxcala, mira. Qué bien. ¿Y tú, Omar? Yo soy de muy lejos, de Chiapas. De Chiapas. No sé por qué también pensaba que Getulio era de Chiapas. Creo que no nos había dicho de dónde era. ¿Ah, sí? ¿Tú a los pocos sabías? Híjole, esta pandemia hizo cosas terribles para los grupos de trabajo. Aunque, por otro lado, si no celebramos los cumpleaños de nadie, pues no estamos comiendo más pastel. Creo que estamos comiendo un poco saludable. Eh, ojalá. A mí me falta hacer ejercicio. Ayer llegaron unas pesas que encargué, así que estoy muy emocionado por eso. Justo casi cuando acaba la pandemia, pero no. No, pero aunque acabe la pandemia, el acceso a todas esas cosas va a estar súper restringida. Sí, bastante. No sé cuándo vaya a ver el programa. Además, no creo que acabe por eso la pandemia. Todos los semáforos están regresando a naranja. Bueno, pero aunque acabe, porque igual dijéramos, nadie de la universidad, la ULAP, no se va a arriesgar a abrir los gimnasios como si nada estuviera pasando. Si acaso los abre, entonces hay que tomar medidas extremas. Sí, ya no, es igual. Le decía a un amigo, tener equipo de gimnasio es como tener otro hijo, ¿no? Le ocupa un montón de espacio, es bien caro. No, en serio, yo estuve, si me compré estas pedazas hasta ahora es porque estaban muy caras y hasta que no estuvieron como en 30, 40% de descuento, no me pareció buen negocio. Tenía un juego de mancuernos y me lo robaron, así es que ahorita no tengo. No, mira, qué feo. Sí, y los discos, todo está caro, ni siquiera pensar en un banco, a lo mejor un día de estos, pero súper caro. No, pues que no acaba esto. Vamos a ver, ¿aquí qué más ha escrito? No, pues casi nada. Vamos a ver, ¿qué podría tener? No, pero es el Chrome el que está usando mucho CPU. El Chrome de por sí usa mucho CPU, ¿no, doctor? No sé, no lo he comparado, pero cualquier cosa donde estés haciendo así la transmisión como yo, usa mucho CPU. No hay manera de salvarse de eso. Yo a veces que tengo bastantes ventanas abiertas me doy cuenta que se acelera mucho mi computadora solo por tener el uso de Chrome. Entonces quiero cambiarme a Explorer, como que ya mejoró un poco también. ¿Ah, sí? Sí, tiene una interfaz parecida a Chrome ahora, es más parecido. Pero entonces no es el Explorer, es el... ¿cómo le pusieron a su navegador, los de Windows? Edge. ¿Cómo? Edge. Claro. Qué raro nombre, yo claramente no me lo he aprendido. ¿Quién dijo el nombre? ¿Fue esta tú, Cristina? ¿Tú la usas? Sí, yo la uso. ¿Y qué tal está? Pues bien, creo. Yo uso diferentes, por ejemplo, para Blackboard, Chrome funciona bien. Tengo otro que se llama Brave, que supuestamente es como muy seguro y te deja estar como anónimo. Pero no funciona Blackboard allí. Para muchas cosas uso Safari y para algunas cosas muy, muy específicas uso Firefox. Entonces no estoy con uno solo. De hecho, vi que Microsoft hizo el Edge para Mac. No, no lo voy a descargar para nada. Doctor, si quisiera comprar una computadora para tener otro sistema operativo, porque no quiero hacer una bipartición de la que tengo. Más o menos de qué memoria RAM estaría bien. Ah, no sé. Si es una computadora que vas a usar con frecuencia, yo diría que nada con menos de 8 gigas. Ok. Sí, nada más la quisiera solo para hacer estas cosas de acoplamiento. Ah, pues sí. A lo mejor, sí, no, 8. 8, yo creo que es lo mínimo. No vale la pena menos. Sí. Sí, sí. Considéralo muy bien. A lo mejor no es súper importante, pero definitivamente no es algo que quieres poner tu laptop a hacer todo el tiempo. Sí, Doc. Sí, por de ambicioso se está tardando mucho. ¿Qué dicen? ¿Le esperamos otros 5 minutos o ya? Ahí le paramos y luego les muestro los resultados. ¿Le damos otros momentitos? Y si no está, no sé qué digan mis compañeros. Sí, a ver, vamos a hacer votación. Voy a poner una casilla de votación. Esperar. Ahí está. Ahí debería salirles una encuesta. Sí. Todos quieren esperar. Válgame. Ok. ¡Ay, Francisco no ha hablado! ¿Tú de dónde eres, Francisco? Hola, doctor. Perdón. Este... de Oaxaca, pero llevo mucho tiempo en Puebla. Ya sabemos quién nos puede conseguir buen chocolate. Itlayudas. Itlayudas, desde luego. Cosas deliciosas. Fíjate, eso sí es algo que me duele. Creo que en verano es uno de los lugares a donde usualmente viajamos a Oaxaca. Y sí, algo memorable es la comida siempre. Las tlayudas en el mercado. Y tiene un montón de hoteles chiquitos, pero muy bonitos, ¿no? Es padre. A mí me gusta mucho ir a Oaxaca. Sí, es muy bonito. Puerto Escondido. Ajá, ajá. Sí, también irse a las playas. Puerto Escondido me ha gustado mucho. Solo fui una vez y quiero volver a ir. Ajá. Ajá. También por el lado de Guerrero hay playas muy bonitas y algunas completamente solas, ¿no? Estaba pensando decirle... Sí, no. Bueno, en todos lados haycripción. Bueno, eso sí. Estaba pensando algo en relación a Oaxaca, pero ahorita ya se me escapó. Ah, sí, yo tengo muchísimas ganas de ir a Taxco otra vez. Taxco me gusta cómo está la ciudad súper compleja, como encimada en la montaña, y me recuerda un poco a Guanajuato, que también está así. Sí, esas ciudades son bien bonitas. Bueno, pues esperemos un poquitín más. Supongo que el BMD ya no lo voy a usar, lo voy a cerrar. ¿Qué pasó? En el caso del programa de Quimera y Pyjax, no sé si habría una versión en donde usaban, por lo menos en Quimera, solo Autodoc. Porque Autodoc Vina es como, o Vina y Autodoc Vina, que sería creo que lo correcto. Porque creo que Vina es una versión, es Autodoc o cómo es Autodoc. Son dos programas parecidos en cómo hacen las búsquedas del docking, pero funcionan de manera muy distinta. Y de hecho yo ya no utilizaría el Autodoc que viene ni en Pyrex, y ya no me acuerdo si viene con Quimera o si se tiene que hacer en línea. Y la razón es que los mismos programadores ya crearon una versión mucho mejor, mucho más poderosa que cualquiera de los dos, de hecho. Pero está un poquito más complicada de usar por la manera en que hay que preparar los archivos ahora. Pero también se las voy a enseñar, porque vale la pena. Creo que hay un aspecto en el que ha mejorado, hay un aspecto en el que empeoró y uno en el que mejoró. Creo que ha mejorado cuando se consideran cadenas laterales flexibles. Donde empeoró es que ahora en esa versión puedes tener resultados o archivos de resultados que son de gigas de tamaño. Que todavía no sé cómo controlar como para que no escale, no se vuelva muy loco la escala de los resultados. Pero creo que esa versión más avanzada es la que vale la pena y no la de Dock, de Pyrex. Yo siempre diría que empiecen con Vina y ya luego pasarse al Autodoc más moderno. Que ni siquiera sé si tiene versión, déjenme ver si... Entonces, no sé si Autodoc sería Autodoc Vina, como que una versión más completa. No, yo diría que no. Miren, aquí en esta ventana, la voy a hacer más grande para que se puedan leer algo. Entonces, aquí en Vina, en este folder, ls.opt.vina, ahí está el Vina como tal, que debería ser opt.vina.vin.vina, que es esta versión, que le voy a poder pedir justo lo de versión. Ahí está, la versión 1.1.2 del 2011. Y ahí debería también estar el Autodoc. Que debería ser la versión... ajá, 4. Versión 4.2.6. Pero, ahora, la versión más moderna es este otro programa, Autodoc, no. Ajá, es que le cambiaron un montón de cosas. Ni siquiera responde a ese comando. Ajá. No sé cómo pedir la versión, pero esta es una versión, SADFR es la versión moderna, mucho más poderosa que los otros, pero tiene sus complicaciones. Esa es también una de las últimas que les enseñaría. Insisto, porque para mí lo que tiene de poderoso es que hace mejores búsquedas para cadenas laterales móviles. Doctor, una pregunta. Usted, para usar este de plans, que no tiene esta interfaz gráfica y que usas comandos, ¿Usted tiene como una guía práctica para... de comandos o cómo, o sea, cómo los puedo saber? Sí, en los manuales, en la página, cuando lo descargas. Ah, ok, sí, en los manuales. Les recomiendo que los tengan a mano. Yo, la verdad, para bien o para mal, sus manuales no son muy buenos, pero ahí viene la referencia y más o menos explican algunas cosas. Para... En la edad, siempre es la dificultad de cualquier manual. O lo escribes de manera que te dé la máxima información posible. Algo que sí me gusta como hicieron los programadores, y ahorita lo comparto en lo que esperamos el resultado. Esa... ¿Dónde está? Está... aquí, aquí, no. Aquí, es este. En esta ventana es que separan el manual de los ejemplos. Entonces, el manual, por ejemplo, solamente si le diera clic, es un PDF, y los ejemplos van a ser un archivo comprimido que va a traer un PDF y los archivos de entrada, y con algo de suerte, los de salida para compararlos. Entonces, ahí es donde yo empecé, ¿no? Viendo el manual, viendo los ejemplos, entendiendo cómo llevar a cabo el proceso de los ejemplos, y luego regresarme al manual para entender exactamente qué significaban las instrucciones. Dentro de lo que cabe, ¿no? Porque también hay unas que no te explican muy bien. Ahorita no me acuerdo si es plans. A ver, voy a intentar abrir el manual. A ver si no se... Ah, sí está funcionando. Por ejemplo, una de las razones sutiles de buscar el manual es que creo que este programa en particular es que te deja usar moléculas de agua. Ahorita no me acuerdo de las limitaciones específicas. Creo que a lo mejor nada más puedes usar una molécula de agua, pero, pues, tuve que buscarlo aquí dentro del manual y luego, pues, no lo explica y no hay un tutorial. Y me tuve que poner a ver cómo decirle que usara una molécula de agua, qué propiedades le podía modificar, cómo me iba a dar los resultados. Ah, pues, aquí está. Miren. Agua. Bueno, aquí ven unos parámetros. Si leen estas instrucciones no queda claro cómo funciona, entonces hay que hacerlo en el programa para ver qué sale, cómo hay que darle la molécula de agua y algunas cosas que pueden cambiar. Si lo intentan hacer nada más de leer esto, pues, realmente no tengo la menor idea de cómo hacerlo. Entonces, usando estas instrucciones y ya después de haber hecho funcionar un docking común y corriente, pues, ya le empecé a agregar cosas y a ver qué significaba dentro del docking per se este contexto, ¿no? De Z, perdón, X, Y, Z, que son las coordenadas en las que se estaría moviendo, un radio y otras cositas. Que no están bien explicadas aquí porque solo describe qué hace el comando y no pragmáticamente cómo funciona y que tampoco está como un tutorial en particular. Y lo mismo para Sporz, ¿no? Hay que irse al manual a ver, ok, Sporz, ¿qué hace? Ah, pues, puede completar PDB para que tenga estado de protonación y muchas otras funciones, ¿no? O completar los ligandos, ¿no? Cómo los completa todo, ah, no, pues, solo los protones o solo el tipo de átomos. O sea, como manual no es precisamente muy descriptivo, pero te va a ayudar a tener una idea general de cómo funciona. Y la otra es, pues, así, tratando de hacer el docking. O sea, algo que tiene muy bueno el sitio de Sporz es que te da los tutoriales para que hagas el docking y los manuales por separado. Hay otros programas, me parece que el dock es uno de esos, que hace como mezcolanza. Pues, el tutorial no explica nada, nada más te dice cómo hacerlo, al grado de que ni siquiera los comandos vienen como bien explicados. Y el manual también se clava en cómo funciona el programa, no cómo usar los comandos o cuáles son los comandos. Entonces, esa es una lata que también se tiene que resolver como en ensayo y error, ¿no? Tratando de hacer docking a ver qué pasa. ¿Has pensado en escribir un libro, doctor? Sí, pero no he tenido tiempo. Y además, ¿saben qué cosa es interesante y a veces difícil? Encontrar buenos ejemplos o ejemplos o varios ejemplos generales. Porque, por ejemplo, los tutoriales van a usar la proteína con la que un grupo u otro esté familiarizado. Y a veces es más fácil encontrar proteínas donde no funciona uno de los docking. Y, pues, bueno, siempre te hace la vida difícil, ¿no? Y, bueno, se las hace a todos difícil. Pues no acaba y ya nos echamos como otra media hora. ¿Qué dicen? ¿Lo vemos a la siguiente? A lo mejor lo podríamos ver rápido el miércoles, si nos reunimos para la otra sesión, para la sesión de modelaje de proteínas, ¿no? Sí, doctor, digo, por mí no hay problema. Sí, pero también ya es hora de comer, ¿no? No, sí, me refiero a que lo podamos... ¿Hacerlo la siguiente vez? Ah, ok, sí, pues bueno. ¿El miércoles a qué hora es? El miércoles, ¿qué fue esta semana? ¿Cinco y media? Creo que sí. Sí. ¿Tú no viniste, Cristina? ¿Cris? ¿El miércoles no viniste? Ya no me acuerdo. No, el miércoles pasado. Es que ya me hizo correr hasta en la noche. Ah, ok. Sí, pues fue uno como muy distinto, porque vimos el caso de alguien que tiene una proteína que no hay estructura determinada, pero hay estructuras homólogas. Entonces, es algo que... Bueno, nadie necesita específicamente, pero estaba mostrando cómo el sistema de modelaje también permite reconstruir pedazos faltantes cuando hay estructuras con las que se puede trabajar. Entonces, es más o menos interesante y ese va... Es un proyecto que finalmente necesita el modelo para poder luego hacer el docking. Ajá. Pues esa sería la sesión del miércoles. Podríamos ver esto rápido el miércoles y luego saltar al modelaje. Sí, está bien. Bueno, por mí, está bien. Claro. Sale. Entonces, vamos a dejarlo aquí, que acabe la computadora solita. Vámonos a comer. Gracias por venir. Tengan muy buen fin de semana y nos vemos el miércoles, o antes, si es necesario. Ya luego te escribo, Omar, para que nos pongamos de acuerdo de todas maneras para la reunión. Y lo mismo con Francisco, que creo que no le he contestado su correo. Bueno, a ninguno de los dos, pero está pendiente y se los contesto. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos la siguiente semana. Pásenla bien.